Y cuando piensas que todo está roto, le encuentras a ella, y ella te encuentra a ti, con todos tus fantasmas, con todos tus miedos, con todos tus demonios, ella te hace ser feliz, con un sonido instante, con un roce de su piel, con una sonrisa, y se ata a tu alma, llega a tu ser, invade tu cuerpo, donde no hay nada más que su mirada, y donde no hay nada más, y no existe nada más, que dos almas, el corazón, la pasión y la ilusión, donde nunca lo olvidarás, y ella siempre estará ahí, siempre te amaré, pase lo que pase.